...un total de 25 niños y niñas de Manzanares... ...disfrutan de un programa pionero en la provincia... ...lanzado por la Asamblea Local de Cruz Roja... ...los pequeños acuden al aula en dos turnos repartidos... ...en las tardes de toda la semana... ...acompañados por cerca de 30 voluntarios y técnicos... ...que rotan para afrontar este y otros proyectos asociados... ...se facilita apoyo escolar, formación en valores y una merienda... ...con la meta de salir de esa situación de pobreza generacional que sufren. Cruz Roja apuesta por la educación, sobre todo y la formación... ...para salir de esta situación, tenemos un técnico contratado... ...solamente a jornada parcial para que por supuesto... ...tengan la máxima garantía de eficacia en este proyecto. El Ayuntamiento apoya este proyecto desde el inicio... ...con una subvención aproximada de 6.200 euros anuales... ...que desean incrementar en el futuro tras comprobar la eficacia... ...de estas acciones en sólo cuatro años de recorrido... ...y es que el objetivo no es sólo educar académicamente... ...sino en valores sociales y comunicativos. Este programa, como bien decía Sonia, ya se van viendo los resultados... ...hay que poner en valor el trabajo que ellos realizan... ...hay que decir que, como no puede ser de otra manera... ...la educación y la sanidad pública y de calidad para todos... ...es algo que nos hace iguales. Para intentar aportar materiales de apoyo y alimentos extra... ...también se intenta recaudar fondos por otros medios... ...como por ejemplo con el segundo torneo benéfico de Padel... ...que tendrá lugar del 21 al 22 de octubre.